Bienvenidos a Receta Fácil, el blog que ustedes ya conocen y si no lo conocen lo van a conocer hoy Traemos una receta excepcional, fantástica, divertida, fácil y deliciosa Un postre que a mi me encanta Mousse de limón Para nuestra receta de mousse de limón vamos a necesitar Una lata, un potecito de crema de leche o media crema o nata como le digan en su país Esa que es bien espesa, que es bien deliciosa, bien gordurosa Una lata de leche condensada Jugo de limón Dentro de una licuadora o una multiprocesadora vamos a colocar Una lata de crema de leche, media crema o nata Una lata de leche condensada Media taza de jugo de limón Tapamos todo y a batir Van a batir aproximadamente entre uno y dos minutos Y ahí paran Como tiene crema de leche, media crema o nata Cuanto más batan, más cremoso va a quedar Pero cuidado que si se pasan, se hace manteca Pueden ponerlo en porciones individuales o en una fuente mucho más grande Ahora lo vamos a llevar a la heladera hasta que quede firme Para darle un look vamos a poner un poquito de ralladura de limón por arriba Y así quedó listo nuestro mousse de limón Momento de la prueba de nuestro mousse de limón Sí, sí, cambió Como ven puse el mousse dentro de uno de los limones Una de las cáscaras de limón con las que exprimimos la media taza de limón Y queda excelente para decorar una fiesta sin palabras Pero llegó el momento de la prueba señores Mmm, suave, cremoso Una delicia para comer a cucharadas Tres ingredientes Tres ingredientes Tres ingredientes Es tan simple que hasta da bronca no hacerlo en su casa Así que espero que lo hagan Que me manden fotos, que me manden recetas Que me manden lo que ustedes quieran Porque saben que pueden entrar en contacto conmigo vía Facebook Vía Google+, los links están ahí abajo Vía Twitter y vía email Aquí están las dos direcciones Hoy lo hice todo al revés Señores, esto es receta fácil Son recetas simples, con tres ingredientes Mousse de limón ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo? ¿Usted qué pensaba que había que cocinar mucho? No, no, esto Y se acabó así Esto es el blog de recetas fácil Hay más de ciento tantas recetas en mi canal Así que no me vengan con que Ah, ¿cuándo pones otra receta? Primero hay que mirar las cien Señores, receta fácil ¿Qué más les puedo decir? Después hago un montón de bloopers Ya me estoy equivocando un montón Les mando muchos besos Chao ¿Qué tal mis amigos de internet? Bienvenidos ¿Por qué que le grita tanto? ¿Vamos a una receta? No, vamos a necesitar ¿Qué movimientos que tuve? Una lata Bienvenidos Muchos de ustedes me preguntan ¿Qué es Tomás Mate? Tomás Mate ¿Cómo se hace el Mate? Esta semana les voy a postear un video De cómo se hace Mate Ustedes van a ver Por lo menos como lo hago yo, ¿no? Por lo menos como lo hago yo, ¿no? No!